Hola chicos y chicas, estamos aquí en la Gavia que hemos venido a asistir a un evento que hay de Nintendo y va a haber muchas Switch y Nintendos 3DS y a nosotros como frikis del mundo Nintendo pues nos mola mucho eso y ya de paso pues bueno también a comprar cosas al Primark que tiene que comprar Ben así que nos vemos aquí dentro ¿Para qué juegas Luis? Vamos a jugar al Mario Kart Aquí tenéis una zona en la que hay 8 personas Switch para poder jugar en partida inalámbrica a Mario Kart damos la forma de ver a ver quiénes son Nosotros somos iguales casi Bueno hay una chica y 4 que somos el mismo Me han quitado Pero bueno Luis, creo que eres muy malo eh Sed buenos conmigo Es ese también ¿Dónde está? ¿Cómo es? Tratadme bien Es ese, tratadme bien Suerte Luis Vamos Luis que va a segundo Ya sabes luego vienen las típicas Que te empiezan a dar de golpe y ya está, ya está Hay que defenderse el culete Bueno, 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 bueno Aquí hay alguien que pilota un Mercedes ya eh Porque está a tomar viento Hay que no pille Hay que se quitan el hueco Ya nada, ya no sirve de nada Vero va a proceder a jugar al 1-2 Switch Este juego no lo tenemos Vero eh No, y seguro que pierdo porque soy malísimo Que va Voy a coger los mandos A ver si por lo menos podemos llegar ¿Vale Vero? Choque, choque de mandos Vamos a jugar ahora un 2-2 Switch Que es un videojuego que no hemos llegado a probar Les cuento salió cuando salió la consola Y no hemos todavía dado caña ese Así que Vale, este se supone que es un duelo ¿Quién es más rápido de este? ¿Tú o yo? Yo no Hay que escuchar un ruido, ¿no? Algo de eso Sí, os dice preparados, listos ya Tienes que estar con el mando así para abajo Y disparáis En este juego se trata de contar las bolas que hay Escuchando el ruido de la vibración del mando ¿Cuántas bolas hay, Vero? Yo creo que 3 Yo creo que hay 4, venga, vamos a ver si hay 4 Toma, he acertado Vale, yo he fallado claramente Venga, no, hay 3, hay 3 Ah, pues sí Claro, lo ha leído en mi pantalla ¿Has dicho por mí? Claro, ya lo sé que lo he dicho por ti Ya lo sé, me he copiado, me he copiado Uy, aquí hay muchas, eh Aquí hay muchas ¿Cuatro eran? Esperate a mí, Vero Copiota es, de verdad Yo es que digo que 3 Tres Venga, va Joder, anda Es que eran distintas las que tenía yo Ah, no, no Que son 4 ¿Has sordeñado alguna vez la vaca? No ¿Has sordeñado? A ver cómo tengo que tenerlo Creo que va a dar para un vaso de choco Bueno, cuatro vasos, cuatro vasos No está mal, no está mal ¡Epa! Trata, arrancarlo Mario A ver si se va a volver loco No, no Ey, pues ya estamos en casa Ha estado muy entretenido este evento Espacio Nintendo que hay en el centro comercial de la Gavia Y informaros que va a estar hasta el 17 de septiembre Y los días 2, 9 y 16 Que son sábados Van a estar también los personajes de Nintendo Entonces si vais con familia, con amigos Pues está gracioso eso de poder hacer una foto con Super Mario, Luigi o con quien sea También hay por radiocontroles Y como veis, pues todos los juegos así más actuales de Nintendo Que hay en Nintendo Switch Los vais a poder jugar allí ARMS Pues el Mario Kart 8 Deluxe También hay juegos de Nintendo 3DS Y juegos curiosos como un 2 Switch Que la verdad es que no había jugado todavía Y me lo he pasado muy bien jugando con Vero Así que nada Ahí os dejo más vídeos en el canal Por si queréis ver cualquier videojuego O eventos, ese tipo de cosas Mario Survival Zombie o lo que sea Y nada Espero ver otro tipo de vídeos de estos Va a haber en el canal Y bueno Que lo paséis bien Adiós ¡Gracias!